Gracias por seguir con nosotros en responsabilizarse y en profundizarse estaremos hablando sobre acoso laboral y RSE y para ello me acompaña Félix Maradiega quien es director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas IED. Bienvenido Félix, iniciemos hablando sobre qué es el acoso laboral. El acoso laboral es un comportamiento negativo que tiene que ver con el hostigamiento psicológico dentro del contexto laboral. Se considera también no solamente una forma de hostigamiento sino una forma de violencia laboral. Es súper interesante porque a veces las mujeres no saben que están sufriendo de acoso laboral y a veces no lo manifiestan por miedo. ¿Cómo debería de tener esas políticas las empresas incluidas para poder tomar en cuenta todas las denuncias que pueden hacer las mujeres dentro de ellas? El paso más importante es tratar como empresa de hablar del problema sobre la mesa, de no invisibilizarlo. Porque el problema con el acoso laboral en sus distintas expresiones, porque hay que entender que el acoso laboral, lo que técnicamente se le llama el mobbing, es distinto del bullying, ¿verdad? Porque se da en un contexto muy específico dentro del entorno laboral, pero tiene distintas expresiones. Una de ellas, por ejemplo, el acoso sexual, otra es, por ejemplo, el acoso psicológico con el fin de que la persona abandone el trabajo, por ejemplo. Pero las mujeres son especialmente vulnerables al acoso laboral en el caso nicaragüense y por esa razón las empresas tienen que tratar de romper la normalización que es del acoso. Es decir, ni siquiera se considera acoso. Entonces muchas empresas no lo ponen sobre la mesa y lo más importante es hablar del tema que los colaboradores, que el recurso humano conozcan que es algo que está penado por la ley. La ley 779 lo considera también una forma de violencia hacia la mujer. Es el primer paso y obviamente una serie de medidas de responsabilidad social que se puedan tomar. Félix, ¿han realizado ustedes estudios sobre el acoso laboral y qué revelan? Mira, en todo Centroamérica no hay estudios cuantitativos del acoso laboral, por lo menos que nosotros conozcamos. Sí hemos hecho estudios sobre el acoso en general. Tenemos casi 10 años haciendo el estudio de violencias, cuyo componente o uno de sus componentes en un capítulo es el acoso. Y ha sorprendido de que en los últimos años ha aumentado. Ha pasado de cifras históricas de entre 39 y 40% de las mujeres que admiten ser acosadas o haber vivido acoso en algún contexto a más del 70% de las mujeres que responden afirmativamente a ser regularmente víctimas de acoso. Esta cifra no está ajustada para las empresas, pero te doy algunos datos. Por ejemplo, en España se hizo recientemente un dato sobre el acoso laboral a las mujeres y hasta un 12% de las mujeres respondían a haber recibido acoso. Hay otros estudios, por ejemplo, en México que establecen que 7 de cada 10 mujeres sufren acoso. Termino de un dato. Lo más cercano a un estudio formal es un monitoreo que hizo el movimiento Marielena Cuadra en el año 2012 y solamente ese movimiento documentó 1.300 casos de mujeres que se consideraban víctimas de acoso en el entorno laboral. O sea que es un problema enorme. ¿Cómo deberíamos de actuar las mujeres en una circunstancia de acoso laboral? Depende del tipo de empresa. Empresas que tienen, por ejemplo, un departamento de recursos humanos y que tienen un código de ética y que tienen más regularizado su proceso, pues obviamente les permite a las mujeres recurrir inmediatamente a recursos humanos para poderlo hablar. Lamentablemente la mayor parte de las empresas, aunque tengan un departamento de recursos humanos, no tienen las políticas y las medidas adecuadas y para eso está obviamente también la ley. Como te repito, la ley 779, si es algo que ya salió de control, protege a las mujeres en el tema del acoso. Pero lo más importante es que la mujer no permita que el acoso sea tolerable. Hombres y mujeres, supervisores y colaboradores, todos tenemos que trabajar juntos para romper esa normalización del acoso. El acoso es parte también, es violencia dentro de las empresas. Pero, por ejemplo, ¿qué estrategias pueden implementar estas empresas para poder prevenir el acoso dentro de su cultura organizacional? Mira, has dicho la palabra clave cuando has hablado de prevenir, porque lo más importante es desarrollar mecanismos dentro de las empresas para no tener que llegar a niveles, digamos, más complicados, porque el acoso laboral alcanza niveles epidémicos en Centroamérica y en Nicaragua es un problema grave. Entonces, ¿qué estrategias pueden hacer las empresas? Primero, es además de incorporarlo como parte de su mandato institucional, no solamente como un componente de la responsabilidad social, sino como la misión de la empresa. El entorno debe ser un entorno saludable, amigable para todas las personas. Debe hacer capacitaciones regulares al respecto. Hay mucha ayuda que pueden dar organizaciones como Unirse, por ejemplo. Organizaciones como el Observatorio por el Acoso Callejero, que brinde este servicio a las empresas. Generar coloquios internos, círculos de análisis y de reflexión, para que, digamos, una hora al mes, media hora al mes, los colaboradores puedan hablar de esto. Pero además de eso, establecer sanciones serias, porque de muy poco sirve que las empresas tomen estas medidas, que tengan sus decálogos de ética, si los acosadores, porque casi siempre, y es muy triste decirlo, casi siempre los acosadores somos hombres. ¿Verdad? Entonces, aunque el acoso laboral no se limita a un tema de género, va más allá de eso, es importante sanciones ejemplares. Porque lo que sucede es cuando un acosador comete este acto de hostigamiento, que además es un ilícito, y no recibe sanciones, eso le da permisividad a los otros hombres para hacer lo mismo. Entonces, sanciones fuertes contra los acosadores. ¿Cómo identificar que dentro de la empresa se está viviendo un acoso laboral? ¿Cómo actúan las colaboradoras en ese sentido? Mira, la primera señal es que hay un deterioro del clima laboral, hay un problema de productividad, hay un problema de relaciones laborales. Entonces, cuando hay situaciones de acoso laboral, que no son casos aislados, sino que ya alcanzan, digamos, una mala práctica generalizada en las empresas, se afecta el clima laboral y se afecta la productividad. Pero además de eso, hay un daño emocional y psicológico a los colaboradores y colaboradoras. Y también se ha determinado en distintos estudios que se han hecho, que las personas que están en el entorno, aunque no sean acosadas, quienes observan el acoso, también se sienten estresadas emocionalmente, poco productivas. Entonces, en resumen, la totalidad de la empresa sufre. Es muy difícil no verlo. Es decir, que cuando hay acoso, si el acoso continúa, no es porque no se sepa que hay acoso, sino porque se ha normalizado. Y por eso decimos que hay que romper la normalización del acoso hablando de él. Los líderes, ¿cuál es la responsabilidad de los líderes dentro de las empresas? Sobre todo, y te preguntaba sobre la cultura organizacional. ¿Cómo va a ser esa comunicación de los líderes con los colaboradores para poder evitar este acoso laboral? Mira, lo fundamental es el referente ético, porque puedes tener muchos manuales escritos, pero si tienes un jefe que se relaciona de forma inapropiada con su colaboradora, utiliza su posición de poder para establecer, digamos, una cercanía física, totalmente inadecuada hacia las colaboradoras. Eso es muy común en Nicaragua. Podemos hablarlo de manera clara. Es casi normal de que en muchas empresas los hombres en posiciones de poder aprovechen su poder para acosar a una mujer desde el momento de la entrevista. Entonces, lo primero es el referente ético. O sea, de que los dueños de las empresas, los gerentes, sean el referente ético, porque son los que van a establecer en gran parte el tono ético y moral de las empresas. Y además de eso, la capacitación permanente, incluir en sus programas, no solo de responsabilidad, sino a lo largo de la empresa, medidas preventivas, pero también medidas de sanción. Esta pregunta es muy interesante y tiene que ver con qué políticas deberían de crear a nivel empresarial y también gubernamental para evitar el acoso laboral. Mira, a nivel gubernamental hay bastante escrito. El problema es que hay muchos elementos normativos que no se llevan a la práctica, porque aunque estamos hablando de las empresas, uno de los espacios en donde es más recurrente el acoso laboral es en las empresas del sector público. Inclusive nosotros, en algunos sondeos que hemos hecho, estimamos que el acoso en el sector público es probablemente más grave que el acoso que se da en las empresas, aunque no tenemos evidencia dura para poderlo decir. Pero desde el punto de vista normativo ya existen muchas leyes. Ahora hay que hacerlas cumplir, hacerlas cumplir, sacar de debajo de la mesa un tema que es tabú y hablar abiertamente de un problema que es epidémico en Nicaragua. Solo si hablamos del acoso laboral vamos a poderlo romper. Mira, nosotros creemos que en cuanto a la legislación probablemente se pueden hacer mejoras, pero el principal problema no es legislativo, es cultural. Es el hecho de desarrollar una cultura, un comportamiento de inclusión social, de plena equidad, de respeto al trabajo de las mujeres, que atraviese todos los segmentos y los aspectos de la vida nacional. Por ejemplo, en la parte laboral hay elementos que están normalizados. Por ejemplo, a las mujeres desafortunadamente en promedio se les paga menos que a los hombres por el mismo trabajo. Esa es una forma de acoso laboral, una forma de desmotivación, de hostigamiento. Reciben a veces más carga laboral, más responsabilidades por menos paga. Entonces, una de las cosas que quizás estamos más atrasados legislativamente es el tema de la justicia salarial. Pero además de eso, como reitero, es esencialmente una práctica que tiene que romperse con el cambio de comportamientos más que con las normativas. Gracias, Félix Maradiaga, director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas IEP. Un tema muy importante para las empresas, para los líderes de las empresas y también para los colaboradores. Con esta información vamos a un corte comercial, pero ya volvemos con mucho más acá en Responsabilizarse. Gracias. 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 Gracias por ver el video.